Fede, ¿te corrás un poquito? ¿Para al lado de Lu? Sí, por favor. Espero que te nos pinte bien, ¿eh? Relájate, Fede, relájate que voy a hablar yo. Por favor, maestro, píntenos bien que somos periodistas en Asens. Bienvenidos a un nuevo programa de otra categoría, un programa dedicado exclusivamente al mundo del ascenso. Vos ya nos conocés. ¿Cómo te va, Fede? ¿Cómo anda, compañera? Como cada martes vamos a estar repasando todo lo que tiene que ver con los goles, secciones que hemos inaugurado en este humilde espacio y también invitados. Pero claro, va a estar el Sixto Peralta, el Mumo Peralta, aquel jugador de Racing y de Huracán, hoy abocado directamente a la función dirigencial, en la CAI, un club que lo une desde muy, pero muy chiquito. Además también viene el Pato Franzoni, el hombre entrenador de San Telmo y tenemos un móvil muy especial. En la B Metropolitana también tenemos presencia. Pablo Vico, ya un histórico de Brown de Adrogué y un histórico de la B Metropolitana, también logrando un ascenso hace poquito tiempo a la B Nacional, después lamentablemente el equipo cayó, va a estar charlando con nosotros de la historia y de su apego muy, pero muy fuerte a esa institución. ¿Qué te parece? Si no, no nos demoramos más. Eso le iba a decir. Sí, arranquemos. Esto tenemos hoy. Exactamente. Porque es un clásico. Es el rival que está a poquitas cuadras de tu cancha. Estudiantes es todo, el negro y blanco es todo. Es algo diferente. Este es la primer cancha oficial que hay de césped sintético. La pelota rueda bien. Equipo completo. Como todos los martes y jueves estamos en la pantalla de Port TV. Un lujo poder hacer este programa. Un programa como no hay en ningún otro lado. Ni en la Argentina, ni en Sudamérica, ni en el mundo. Dedicado exclusivamente al mundo del ascenso con un equipo extraordinario. De lujo. Vamos a arrancar, por supuesto, como siempre, primero con la dama, ¿no? Sí, claro. La señorita que nos engalana con su presencia, que es la niña de las mil canchas, como le hemos bautizado. Anita Sicilia ahí, parada de win derecho, como siempre. Aquí, firme. ¿Cómo anda? Muy bien. Y quiero decirle algo. Vio que usted siempre me presenta así, la niña de las mil canchas. El otro día, el sábado, fui a una cancha de Zona Sur. Y ahí por la vereda caminando me dice un hincha, ¿qué tal la mujer de las mil canchas? ¿Cómo le va? ¡Bien! Me detuve, me detuve. Me asusté, dije, me suena. Y digo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Lo saludé. Una sonrisa, dijo, muy bueno el programa. No, no, le pregunté el nombre, pero viene ahí un hincha de los Andes. Yo le quité algunos dígitos del documento con lo de la niña. El señor reputitió a la mujer. La mujer. Es una niña, por favor. Y mitad y mitad, transición. Correcto. Arroba de otra categoría, ese es nuestro Twitter, así que empecé a escribirnos, por supuesto, siempre agradeciéndole a todos los clubes, a todos los jefes de prensa que gentilmente nos ayudan a que hoy te podamos mostrar todos los goles del fin de semana. Todo eso lo vas a tener acá. Y además, seguimos mostrando camisetas porque hay mucho para sortear, Fede. Exactamente. Préndanse, como les decimos siempre, al retweet, como se suele hacer en la red social, de otra categoría y justamente ahí van a estar participando por las diferentes camisetas. Seguimos presentando el plantel. Pero claramente. Tenga el placer. La experiencia. El hombre que ha pasado por todas partes del mundo, hablando del ascenso, hablando del fútbol europeo, muy pero muy relacionado con nuestro mundo más emocionante. ¿Vos también tuviste repercusiones? ¿Cómo le va, Jorge Marinelli? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Agradezco que nos hayan puesto el hombre de los milanios. No, por las dudas. No, digo. No estaría mal. Digo, cariñosamente, George. Sí, sí, está bien. Te dijo un... Sí, sí, sí. Un poco en cierto. No le gustó. Si no te gusta, no. Sí. Yo tengo una pregunta para hacerle a la compañera Robinska. Sí. ¿Hay algo de lo que Marinelli no sepa? Un montón de cosas. Te lo digo. Mirá, yo supongo que de esquí acuático no sabe. Pero dentro del marco del fútbol me refiero. Dentro del marco del fútbol yo creo que nunca lo vas a agarrar. Un montón de cosas. Todos los días hay algo a aprender. Nadie sabe. Me gusta la humildad. La grandeza de los humildes. Bueno, yo me imagino que del Federal A habrás aprendido a lo largo de estos días porque en realidad es una categoría que no se le da mucha trascendencia y acá sí tenemos todo. Te voy a decir algo. El otro día estaba aprendido en el monitor viendo nuestro fútbol de primera división y en la compu estaba viendo talleres San Martín de Tucumán. Sí. Con lo cual seguí de cerca uno de los partidos más trascendentes que vamos a tener en un rato el resumen acá. Ahí está, ¿viste? Es un efecto contagio este, por supuesto. Pero este sí que sabe, ¿no? Lo presento a usted o lo presento yo. Ah, la pucha. A mí me da miedo. ¿Te da miedo? Y cada vez que lo presento siento que tengo que tener chaleco antibalas. Este es el hombre del ascenso, el hombre que trabaja en este mundo hace muchísimos años, que conoce absolutamente todo. Técnicos, jugadores, ayudantes de campo, utileros, es el señor Daniel Barreto. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo va? Mucha repercusión. Estuve en la cancha de los Andes. No lo había, Anita, en la cancha de los Andes. No nos cruzamos. No nos cruzamos. Y porque yo hago el colorcito afuera, usted ahí se mete de lleno en lo importante, técnico en todos los datos duros, ¿vió? ¿Cuánta verdad hay de que Barreto llega en su auto especial, con custodia, le abren las puertas grandes del estadio, va directo a la cabina? Toda esa ceremonia que había en la puerta, entonces, ¿era usted, compañero Barreto? No, 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 era por usted. Yo sabía que estaba y por eso el movimiento. Pero lo importante es que el Tetra de Cagonal ya marca que es un torneo de mucho peso y de mucha presión. No hay ningún equipo ni del Tetra de Cagonal ni de la Revalida que ha ganado dos partidos. Todos tienen cuatro los que están arriba. Exacto. Ninguno seis. Son cuatro. Son, ¿cómo son cuatro? Los que tienen cuatro puntos. Claro, el Tetra de Cagonal. Claro. Cuando vas a la Revalida tenés dos zonas y en las dos zonas no recuerdo ahora en este momento cuántos equipos, pero lo máximo son cuatro puntos. ¿Usted se da cuenta que el señor siempre se jacta de ser un habilidoso, un 10, un asistidor? ¿Y sabe qué ha hecho sin darse cuenta? Porque lo lleva en la sangre. Claro, exactamente, porque es momento de hablar del Federal A. Ni que supieras la rutina, ni que tuvieras la rutina en la cabeza, Daniel. También sé que tenés muchísima información, pero nos diste el pie justo, el pase perfecto para que nosotros de esta manera arranquemos de esta categoría con los goles del Federal A. Y empezamos con Chaco Forever y Juventud Unida de San Luis, que empataron uno a uno. Llegará el gol de Chaco Forever a través de Aldo Visconti de tiro penal. Visconti, mirá vos. Así es. El exjugador de Tigre, por ejemplo. Exacto. Ahí está el remate para el 1 a 0 del equipo chaqueño, que lleva un invicto de 11 fechas, 6 victorias y 5 empates. Es el sexto gol para el delantero, el empate, golazo. Desde afuera la garra de aire, Juan Andrés Aguirre. Para el 1 a 1 definitivo el gol del equipo puntano. Tetra de Cagonal, por supuesto, ¿no? La primera parte de lo que tiene que ver con el torneo Federal A. Esto tiene que ver con el Tetra de Cagonal y este partido es unión a Conquija ante Deportivo Roca. Y el gol de Ramiro González Hernández, luego una serie de rebotes. La pelota le cae a Nico Dul y el remate de Ramiro Hernández para, de cabeza, conquistar el único gol del equipo de A Conquija. Victoria de Sol de América, 2 a 1 ante Juventud Antoniana. Perdió el equipo de Beto Pascuti. El gol de Franco Cabrera, casi de mitad de cancha. Un tiro libre impresionante. El empate de Juventud Antoniana, Gustavo Balborín. ¡Ring, ring! Ahí está la jugada, el penal y el remate de Balborín para derrotar a Lucas Acevedo. El partido estaba 1 a 1. No terminó bien este partido, ¿no? No terminó bien. ¿Dice usted? ¿Diger? ¿Maneja gata? Sí. Renzo Riquelme va a marcar el segundo gol de Sol de América. Después de ese remate queda en el palo. Aprovecha Riquelme con el arco libre, 2 a 1, el triunfo local. Le podemos mandar desde acá un abrazo grande a un servidor asiduo, ring, ring, Balborín, inoxidable. Pero claro, un eterno. Esa era la banda de Chipoletti y este el gol de Gimnasia y Tiro, que le ganaba 1 a 0 el equipo salteño a Chipoletti en Río Negro, con el cabezazo de Federico Rodríguez. Minuto 3 de la primera mitad, hubo una desatención en el área y el cabezazo hacia abajo, muy bien logrado por Fede Rodríguez para la apertura de Gimnasia y Tiro de Salta. Enseguida, 12 minutos después, el empate de Valentín Perales para el equipo de la Manzana, para Chipoletti, un remate de afuera. Para mí tiene responsabilidad el arquero. Hay que pegarle de afuera el área. Hay que pegarle más. Coincido con Rubinska. Hay responsabilidad del arquero. A mí sí, fíjate. Va pidiendo permiso a la pelota, se tira en cámara lenta. Increíble lo del arquero. Jesús Vera, otra vez el arquero. Bueno, 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 no sea tan malo. 2 a 1 a su mujer embarazada, le dedica el gol. No, en esta no hay que hacer, le pica adelante. Cabecea solo, mal los centrales que le deja cabecear. Se tiró 45 segundos después. Y el tercer gol, nuevamente Jesús Vera. Se le escapa el arquero y aparece Jesús Vera. En esta sí. Para un triunfo de Chipoletti que está arriba, con 4 puntos, 4 partidos sin derrotas y un triunfo 3 a 1 sobre gimnasia y tiro. Si hay dos equipos que tienen el moto de candidatos, son Talleres y San Martín de Tucumán. Va a llegar el gol de Strachman. Para el equipo cordobés, el centro a Daraujo. Cabezazo ante la salida de Carrizo para que Talleres se ponga en ventaja cuando iban 30 del primer tiempo. La pelota arrancó con el pase de Raimond Daraujo. El centro y el cabezazo del delantero que cerca del final, del primer tiempo, va a perder un mano a mano. El gol en contra. Rechaza el arquero Ischuk. Pega la pelota en Wilfredo Oliver. En contra, el 1 a 1. Talleres, San Martín de Tucumán, con un Kempes que tenía casi 35.000 personas para acompañar al equipo Tallarín. 35.000 personas. Impresionante. No merecieron ni empatar el técnico de San Martín de Tucumán. Mirá, qué honesto. Y Cudelka estaba con mucha bronca. Tiro de Bahía Blanca versus Mitre de Santiago del Estero. Partidazo, Luciana. A ver, porque... ¿Quieres ver el gol? Sí. No seas malo. No hubo. No me lo escatines. No hubo. No te los guardes, Vareto. Te pincha, te pincha para que entres y después te dice que no, no, no se hace eso. 0 a 0, lleva invicto... Es un clásico de Vareto. Siete partidos como local, el equipo de Bahía Blanca, tiro federal. Mirá el remá. Fede, para abajo, Peguéle. Fernando, para abajo. La tiró por arriba del travesaño. 0 a 0, tiro federal frente a Mitre de Santiago del Estero. Todo esto tiene que ver con el tetra de Cagonal. Uno de los líderes, defensores Villa Ramacho, le ganó 2 a 0, Unión de Sunchales. El 1 a 0 llega a través de Jorge Sules, el defensor que ponía en ventaja a Defe, que venía de empatar en Córdoba ante Talleres. La pelota jugada hacia atrás y el defensor en el borde del área termina definiendo. El segundo, Franco Coronel. El arquero que rechaza como puede, queda el balón suelto. Cinco derrotas sin perder en condición de local, cuatro victorias, un empate para el conjunto de Villa Ramallo. No gana desde la fecha 16, Unión de Sunchales. Y así está la tabla de este tetra de Cagonal, final por el ascenso. Lo que decíamos, Chipoletti, Juventud Unida de San Luis, defensores de Verano Villa Ramallo, y Sol de América, los punteros con cuatro. Y mirá Talleres, y San Martín de Tucumán, por ejemplo. Y Chaco Forever. Todos los equipos que uno en principio cree que tienen sobre su espalda la mayor responsabilidad, no han podido ganar en estas dos primeras fechas. La próxima, Mitre Chaco, Juventud Unida de San Luis, Chipoletti, gimnasia y tiro frente a Unión a Conquija. Deportivo Roca Sur de América, Juventud Antoniana, defensores de Villa Ramallo, Unión, Sunchales, Talleres de Córdoba, y San Martín de Tucumán versus Tiro Federal de Bahía Blanca. Y esto tiene que ver con el... Con la rivalidad, ¿no? Vareto Arranque. Sí, 9 de julio, empató 1 a 1 con Esportivo Las Parejas, es el equipo de Morteros Córdoba. Aquí el gol de Gabriel Gudiño, para el conjunto local, el Celeste, un remate de afuera, un buen slalom, y el remate de derecha, por arriba del arquero. Mirá este saque del arquero. Para el lateral, la pelota casi ni pica, le pica al defensor, una buena contra del equipo de Las Parejas, y Federico Chiapelo, a justicia, al arquero Adelkis Ruffini, y el 1 a 1 definitivo en Morteros, para 9 de julio, Esportivo Las Parejas. ¿Irá Valdano a ver Esportivo Las Parejas? Ahora no, porque fue en condición de visitante, ¿no? Pero ¿irá de local cuando viene a la Argentina? Sí le queda el tiempo. Sería un hallazgo, ¿no? Unión de Villa Krause, le ganó a San Jorge de Tucumán 2 a 1, el conjunto local con Gabriel González, se pone arriba en el marcador, es el quinto gol para el delantero, empatará el conjunto tucumano, a través de Fernando Albornoz, que define suavecito ante la salida de Pablo Lucero, que pierde la pelota, se la regaló, y Albornoz. ¿Cómo están los arqueros? Manos de agua. 5 del segundo tiempo, Emanuel Décimo. Acá nada. Acá define bárbaro. Define bárbaro, cruzado. Pase de Martinelli. Y el 2 a 1 definitivo, todavía no perdió en la revalida. Quedó un poco expuesta la última línea. Saltó un... Saltó básculo, ¿no? Pero porque quedan mal parados, ese es el último recurso. ¿Sabe qué estadio es ese? A ver. José María Minera de Mar del Plata. Lindo. El triunfo 2-0 de Alvarado sobre la comisión de actividades infantiles. El gol de Laureano Tello, centro de la izquierda, muchos rebotes. El mediocampista pone el 1 a 0. Que va a ser también el autor del segundo gol, cuando ya se juega un minuto de adición en el complemento, con mucha libertad, tras la tapada del arquero, aparición del mediocampista, la rompe el arco, y 2-0 ganó Alvarado. Todavía no perdió en la reválida el equipo de Matadero de Mar del Plata. Nos iremos a Rosario, habrá que recorrer un caminito para llegar a ver el partido de tiro federal ante Belgrano. La victoria... Es lo dueño, es eso. Exactamente, de tiro federal. Yo les quiero ir avisando algo mientras que vemos goles. ¿Qué, Fede? Empecemos a rescatar los que más nos gusten, porque al final del programa tenemos de vuelta el top 5, los 5 mejores del fin de semana. Hace furor, furor en las redes sociales. Hay un juego que está por arriba de la media. Carlos Fondacaro. ¿Qué lo hizo, con la rodilla? No, no, qué buenísimo. ¿De qué categoría? ¿Ya lo vimos o lo vamos a ver? Venacional, me parece. Venacional. Ya lo vamos a ver. Bueno, Fondacaro el primero, Diego Miguel es el segundo para el triunfo de tiro federal. Belgrano necesita jugar para no entrar en descenso. Sí, claro. A mí me sorprende, porque es un muy buen jugador. Bueno, me sorprende, está en un buen equipo, pero pensé que en los últimos años iba a terminar recayendo nuevamente en primera. ¿Este partido le va a gustar a Rubinska? A ver. Independiente de Chivilcoy frente a Gutiérrez de Mendoza. Mismo, de vuelta. Cero a cero. Me chicané. Una buena atajada del arquero a la cena. ¿Usted qué dice? ¿Que Rubinska es conservadora? No, no, no. Ah. Igual un poco sí, pero... Le gusta el 4-4-2, que le enganche. El que lo ve un poco conservador en el juego es a Marinelli, pero es una opinión que se ha equivocado. Pero bueno, es una opinión primaria, quizá le guste el juego. A él le gusta como vive y es una persona equilibrada, Marinelli. ¿O no? Qué buena respuesta del arquero de Independiente de Chivilcoy. Ivanov. Para evitar la apertura de Gutiérrez. ¿Cero a cero es un resultado ideal? Le pregunto, Marinelli. Hay partidos que son cero a cero y son muy atractivos. Ahí está. El 2% para mí. Libertad es un chale, cayó ante Gimnasia de Comodoro, 3 a 1. El gol de Libertad, Maximiliano Rolón. Ganaban los locales, el arquero. Todo no puede hacer. Primero tapó Góngora y en el rebote la empujó. El equipo de Concepción del Uruguay que estuvo muy cerca de ascender en algún momento la primera división perdiendo la final ante Arsenal. va a conseguir el empate a través de Martín Prost. El centro llegó de la izquierda. De Alan nada que ver, ¿no? Nada que ver. Nada que ver. El mismo pesito. Pero va rapidito también. Agustín Dómenes, el 2 a 1 para el conjunto entre Riano que ganó en condición de visitante. La pelota cruzó toda la área chica. Dos jugadores, el segundo la termina empujando y nuevamente Martín Prost es el undécimo gol. Es el máximo anotador del equipo entre Riano. si te toca hacer la crónica, ¿no? De este partido. Corrió hacia el gol. Ahí podría ser. No puede destacar la velocidad también, ¿no? Gran triunfo Deportivo Madrid frente a Maipú el franjeado de Mendoza. 2-0. Ahí el saludo protocolar. Aquí la jugada del primer gol. Gran jugada. Vamos a ver si está en el top 5 este gol. Tocaron todos. Llega abajo del arco y la empuja José Michelena. Minuto 30 del segundo tiempo para darle la apertura al equipo local en Madrid. Es un gol de papi fútbol este. Un toque hacia la izquierda del arquero. Y seis minutos después Joao Asprila convierte el segundo y le da la victoria definitiva al equipo del sur del país. Vamos a ir a Jujuy para ver el triunfo de Altos Hornos Saplat 3-2 ante Américo Tesorieri de La Rioja. Zurdazo desde afuera del área de Juan Carlos Cartello. Otro arquero con un error bastante común. querer pensar en embolsarla antes de querer sacarla, ¿no? Señor, sáquela. Le quedan los brazos muy pegados al cuerpo y se le filtra. Hay una característica en esta categoría también, ¿no? Dependiendo de la cancha. La pelota muchas veces pica mal y eso molesta mucho al arquero. Por eso doblemente. Sáquela primero y después se embolse. Jorge Ortega el segundo para Altos Hornos y van 28 del segundo tiempo. Es la segunda conquista del ex jugador de Gimnasia de Jujuy Central Córdoba. 3 a 0 nuevamente Cartello que convierte el tercer gol del equipo y su tercer gol personal. Ahí está la famosa carretilla. Mirá. Amagando, amagando el pase atrás y ahí Cartello con el arco de frente le ha empujado al gol. Tremendo. Golazo de Américo Tesorieri Claudio Núñez ex delantero de defensores de la boca de la Rioja la clavó en el primer ángulo de Gonzalo Poncio y otra vez Claudio Núñez para su primer doblete convirtió para Américo Tesorieri cuando al partido le quedaban todavía 5 minutos. Gracias Evo gracias Pampa por tantos goles Independiente de Neuquén cero Ferro de Pico cero aquí el remate el travesaño que dice que no una buena llegada del equipo de Ferro de la Pampa otra aparición remata abajo el arquero Guillermo Ferreira evita la apertura del conjunto visitante el estadio La Nueva Caldera arbitraje de Bruno Boca y otra nueva llegada de Ferro que fue un poco más que el equipo local en la tarde de domingo de Neuquén aquí una media chilena fue cerquita hubiera estado en el top 5 si convertía el hombre Independiente de Neuquén 1 a 1 Sarmiento de resistencia contra San Lorenzo Alem de Catamarca en el estadio Centenario de resistencia esta es la jugada del penal que va a convertir Carlos Aldonate cuando iba a 21 minutos del segundo tiempo es el segundo gol consecutivo 6 en el torneo y el empate es el gol de San Lorenzo el gol de Sarmiento el arquero sale pierde la pelota queda en el área chica y la empujó Luis Andrés Rodríguez cuarto partido de Sarmiento no consigue ganar como local mientras que la visita hace 5 que no gana fuera de casa el equipo dirigido por Hugo Corbalán de Bracho exacto el equipo de Catamarca bueno este partido iba a empezar a las 15 horas hubo un incidente en la ruta y empezó una hora y cuarto después en Corrientes Mandillú derrotó 1 a 0 a Vélez de San Ramón fue el sábado con un golazo de Francisco de Sousa el local derrotó 1 a 0 antes hubo este penal malogrado por el equipo local llegó en el palo estaba vencido el arquero y después va a venir el golazo de el ex Mandillú de Corrientes hoy textil Mandillú el equipo que dirigió Maradona y Fren pilotazo la llegada de Francisco de Sousa el slalom y la definición perfecta como te gusta esa palabra anote el ocho le pido por el caso el slalom no le gustó el slalom mire el slalom me encanta para un lado y para otro pierna derecha palo cambiado comba 1 a 0 ganó textil Mandillú todos los goles todos del Federal A los tenés en la pantalla de Deporte B bueno esta es la zona 1 del Federal A de la Revalida donde los primeros 4 equipos lideran con una victoria y un empate 4 unidades después Madryn Maipú tienen 3 y ahí está el fondo Alianza de Cutralcó es el último que no ha sumado hasta acá este es el descenso el descenso la general se están yendo Alianza de Cutralcó tiro federal de Rosario Lacai y Gutiérrez de Mendoza cerquita de Verano de la Pampa deportiva de las parejas esta es la zona Revalida 2 la punta de Altos Hornos de Textil Mandillú independiente de Visa Krauss con 4 cerquita Concepción de Tucumán con 3 en el fondo Andino y Vélez de San Ramón junto a Sarmiento de Resistencia y San Lorenzo de Alem con 1 punto bueno esta es la Revalida 2 por el descenso quienes están descendiendo son los equipos en rojo de arriba hacia abajo Andino de La Rioja Textil Mandillú Vélez y Américo Tesorieri recordemos que de la Revalida hay equipos que van a pelear por el segundo ascenso y otros pelearán por la permanencia toda la información toda hablando Capricuba si Daniel hicimos un bloque extraordinario con Marinelli yo que no soy tan humilde como él le digo que hicimos un bloque extraordinario yo me doy cuenta cuando terminamos el programa que usted transpira mucho la camiseta si no si deja absolutamente todo en cada bloque bueno todavía nos queda mucho más repasar el resto de los goles que tienen que ver con las categorías del ascenso después de la pausa un histórico de Brown de Adrogué yo no sé si hay realmente otro técnico u otro jugador u otro dirigente que tenga tanto apego y que haya atravesado además tantos momentos de una institución como es Pablo Vico exactamente uno dice Brown de Adrogué y automáticamente dice Pablo Vico totalmente con una historia aparte muy particular y además con grandes logros en estos últimos años vamos a la pausa el hincha de Berazategui lo pidió y esto es para todos los hinchas de ese equipo que hace algunos días vivieron un momento muy pero muy especial después nos vamos a la pausa tenemos mucho más en de otra categoría ya venimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!